Hola mi gente 3.0, soy Raúl Numerado González y quiero invitarlos a que estén conmigo con mi nueva canción que se llama Cosas de la Vida. Sí, Cosas de la Vida es un vals peruano que lo adaptamos en la música llanera con arpa, cuatro maracas, bajo y cajón. Esto es un tema de Félix Passache y lo que queremos es compartir lo que dice la canción. ¿Qué dice la canción? Un pedacito dice, cuando te canses de volar sin rumbo, cuando te sientas sola en este mundo, recuerda bien que te estaré esperando y te amaré sin reprocharte nada. Cuando te sientas con la fe perdida, cuando no tengas una mano amiga, recuerda bien que te estaré esperando y te amaré sin reprocharte nada. Y quiero decirles, amigos, es que es el momento de cómo estamos y lo que queremos con esta canción es una poesía hacia el amor. El arreglista de esta canción es William Castro, un maestro arpista, hizo una adaptación de este tema. Tocó el cuatro y el bajo, Juan Carlos Contreras y en las maracas y el cajón, Fernando Torres. Esa es como toda la producción. Bueno, lo que queremos es compartir con todos los televidentes nuestra nueva canción y presentaciones en diferentes plazas de Colombia, en el Llano, en el Tolima y bueno, algunas partes de Colombia. Es lo que queremos y de pronto en dos, tres meses sacamos otra canción. Dice así. Y te amaré sin reprocharte nada. ¡Gracias!